¿Qué pasa chavales? Aquí Jandro23 con vosotros. ¿Qué pasa? Extrañabais el saludo, eh. Pues bueno, aquí estamos de vuelta en este juego, creo que después de un año. No sé cuánto hace que no toque este juego. El caso es que ya jugamos esta versión en su día, pero es que esto es como el modo de Halloween que jugamos en su día. Con muchas más cosas y mucho más guay. Y se llama así, saco un icono su toca no psiqui. Entonces, pues nada, vamos a ver qué se cuece. Tenemos aquí jugar historia. What the fuck. Mods. Encima puedo echarle mods. Le iba a dar a play, pero es que esto de story... Ah, claro, estos son los... Sí, vale. Estos son los finales que conseguimos en su día. Cuando jugamos. Dejad el vídeo en la descripción. Porque si no habéis visto eso, vais a perder aquí. Pero bueno. Dream Endings. Intro. Special Endings. Vale. Hostia. Me estás diciendo que esto que conseguimos era... Soñado. O sea, que esto es un clip de juego, ¿eh? No entiendo nada. Vamos a ver qué se puede hacer. Play. Bueno, esto es bueno, que ataca aquí. Dream of Wave. Easy Normal. Hostia puta. Esto tiene dos... Normal es lo que jugamos. Esto es lo que jugamos la otra vez, creo. Que lo jugamos en normal, me parece. Esta batía esta... Que la insulté mucho. Pero se lo merecía. Esto es como que... Tiene más... Más hambre, la Saiko esta. No sé. O sea, es algo más complicado. Y luego está este. Que es, pues... El Isu. No me tiras de nuevo de cabeza, porque lo veo bastante interesante. Y a mí siempre me gusta lo extremo. Pues vamos allá. A ver qué se puede hacer aquí. Eh, pero... Está guapo esto, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo? Después de completar el objetivo, tú... Tienes que escapar de la realidad en orden. Vale, o sea, dice... Para que el santuario... Me unezca en otras realidades. Esto no sé muy bien a qué se refiere. O sea, aquí yo entiendo que dice que completamos el objetivo y tenemos que escapar de la realidad, ¿vale? Pero luego dice que... Eh... Para que el santuario... Como que... Que persiste en otras realidades, no entiendo. Esto no sé a qué se refiere que vamos a tener que hacer aquí, pero... Está muy claro que hay que escapar, ¿sí? Supongo que mientras tengamos eso claro... Espera, ¿ahí no está Saiko? Bueno, tampoco la he visto en alguien. No, 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 ahí se... Hola, 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 mira. Bueno, mira, mejor, así no tenemos que preocuparnos por ella. Que había que dar la de comer o algo así, para que no le entrase hambre. Esto qué pollas es. Una seta. Ah, que me la puedo comer. Los huevos. Estoy viendo en el mapa un... Un conejo. ¿No? Es que no sé si era el conejo ese que se vio. Me cago en sus muertos. Estoy escuchando muchas cosas. Y he visto por ahí... Está por ahí el iso, creo. Tengo miedo, gente. Tengo cien de vida. No soy más seguro. No he escuchado nada. Es que no he escuchado nada, tío. Quiero escuchar cosas. Pasos y eso. Vale. Tampoco quiero escuchar de más. Quiero escuchar lo justo y necesario. Hostia, hay un hacha. Hostia, esto va a estar complicado. La polla, la polla. Los huevos. Pero se deja puta. Me cago en su puta madre. Ya empezamos, tío. Pero que no sé qué hay que hacer. Supongo que habrá que encontrar el santuario ese que ha mencionado. Se ha río por ahí. Vale. Es que no sé si se hace TP. La madre que la parió. Y tú, el personaje este, sigues sin hacer ejercicio, macho. Está viniendo detrás. Me va a pegar un hachazo en la espalda, pero... Si no lo mío no existe, si no lo mío no existe. Vale, vale. Tío, no podemos estar así toda la partida, tío. No me lo puedo creer. A ver, que yo también soy gilipollas. Estoy corriendo en reto. Si no lo mío no existe, si no lo mío no existe, si no lo mío no existe, si no lo mío no existe. No existe, no existe. Horror. Es que... No sé si haciendo... Oye, tiene una risa distinta, eh. Estoy por comerme esta seta, eh. Pero es que me va a ser veneno 100%. Que hay algo, ¿no? Me la voy a comer. ¡Hala, que soy la polla! ¡Hala, veo en el mapa! ¿Qué ha hecho, qué ha hecho? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Me han veneno. Os lo dije que era veneno, pero la vi en el mapa. O se veía antes y no me he fijado. ¡Madre mía, tú de nuevo! No entiendo nada. No me estoy tirando de nada. Mierda. Me va a quitar un poco de vida. A ver. Pero, ¿por qué me puedo comer esto yo? ¿En qué me ayuda? ¡Eh! Hola, buenas tardes. ¡Tú! ¡Tu puta madre! Ponte el pie, que voy a correr. No sé si es porque no me ataca, porque sabes que estoy... ¡Eh! ¡Mira mi vida! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Dios, estoy muerto, estoy muerto, gente. Vale, no me vuelvo a comer una seta de esas en mi vida. No, creo que la había en el mapa y no afectaba. Bueno, da igual. Pero esta, ¿quién es? O sea, sí, la de la imagen, sí, pero el que me ha hablado. ¿Qué voz era esa, por Dios? Que no me pongan la intro otra vez, que eso es lo que hay que hacer. Venga. ¡Joder! Es el Isu. Es que la que está hablando es el Isu. ¡Esa voz, chaval! ¡Madre mía, que tiene otra voz! ¡Que tiene otra voz! Es que en el otro juego, tenía la misma voz que Saiko. Bueno, por lo menos me gusta que tenga... No me vuelvo a comer una seta. Está ahí. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Bueno, por lo menos me gusta que tenga su propia voz. Porque es que en el juego... En el otro juego tenía la voz de la otra. La misma voz, así que bueno. Oye, estoy viendo... Es que yo creo que hay que ir a donde... A donde el dibujo del mapa. Lo que pasa es que está por aquí la amiga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Me acaba de pegar una hostia. Yo me voy a la mierda. Es que estoy viendo en el mapa hachas y cosas. Y yo creo que... ¡Oye! Creo que... Ah, no. Es que esto es la seta, coño. ¡Oye! ¡La madre que la parió! ¡La madre que la parió! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Joder! Vale, sí. La veo en el mapa. No. Pensaba que era una poder de la seta. Pero no, no, no. No afecta. Otro rincón sin salida. Oye, esto tiene buena banda sonora, ¿eh? No me... La madre que te parió el... Me ha dado un beso en la mejilla. Joder, tío. Gente, no sé cómo llegar hasta ahí. Estoy hasta la polla de... Odio los laberintos. Se está riendo lo otro, tío. ¡Hacha! ¿Puedo coger un hacha y se lo puedo clavar en el cuello? ¡Aquí hay un hacha! ¡Aquí hay un hacha! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya hachazo, mami, tío! ¡Había un hacha por ahí! ¿Puedo abrir el mapa? Ah, sí. ¿Puedo abrir el mapa? ¡Abrete, mapa de mierda! Anda, mira que curioso. ¡Me cago en...! ¡Lo he visto! ¡Me ha puesto gigante! ¡Me ha puesto todo gigante en el mapa! ¡Ahí con mi personaza este! ¡Hostia! ¡Ecima va andando! ¡Se la pela! No, no, ahora va corriendo. Que nos han de tirar, tío. ¡Quería ver el mapa, pero no me ha dejado! ¡Es que la madre que la parió esta, tío! En serio, otro ejemplo iba a ser yo huyendo. Es que... A ver, aquí cosas. No puedo mirar nada. Y me hace insta-kill. Y me hace insta-kill. Yo estoy hasta la co... Que sí, Eliso, que sí. Y me hace insta-kill. Yo estoy hasta la polla. Tengo que coger un hacha o algo para... Para clavárselo en el cuello. Deja en paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¡Ay! ¿Qué? Vale. Tírate. Esa música esa creo que está detrás mía. Sí. Esa música es de... Oye, oye, encima tiene una música... Esa música de persecución. Ah, supongo que si consigo el hacha... Podré cortar... Es que eso es otro callejón sin salida. Es que no hay más que callejones sin salida. Estoy hasta en la pelota. No me toques. No me toques. Me toques. No, por aquí ya he ido. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hacha. Dame un hacha. Dame un hacha o algo. Hacha, hacha. ¿Esto qué es? ¡Cógelo, cógelo! ¿Cómo pigo? Vale. Clique izquierdo. Te voy a reventar. Se lo voy a clavar en el cuello. ¿Dónde está? Que se lo clavo en el cuello. Oh, chaval. No, ¿no le hace nada? ¡No le hace nada! Ah, me puedo cubrir. A ver, a ver. ¡Hola! ¡Corre! Toma ya, le he clavado el hache en toda la cabeza. ¡Qué pollas! Ah, no, es el Isu. Es el Isu, coño. Y decía... Oye, ¿tenía la boca... ¿Tenía la boca sangrienta antes o no me he fijado? Es que decía que era la otra por los ojos amarillos. Por los ojos... Es que no sé. No sé si... Bueno, da igual. No me he fijado. Vale. El hacha no sirve para nada. Bueno, se lo he clavado y se ha cabreado. O sea, ha venido volando. Y me lo ha clavado en todo el pecho. Estoy intentando... Ir de espada, mirando el mapa. Voy a clavar en el cuello... Cuando te despistes. He fallado, eh. ¡No puedo coger! ¡No puedo coger el hacha! ¡Corre, corre, corre por tu vida! Estoy hasta los huevos de los callejones sin salida. Estoy hasta la... ¡Ja! ¡Pringada! Vale, se ve que cuando le... ¡No, hombre! Bueno, bueno, bueno. Ahora está rotísima, ¿o qué? Pero... Bueno. Pues voy a encizar porque se me va a tirar el hacha ahora. Me ha acertado. Mira, Lissu. Me tienes hasta los cojones. Bueno, por lo menos tú das más... Más caña que Saiko, eh. Me cago en la puta. Qué entretenido esto. La vaina esta. A ver. Tenemos que encontrar el puto santuario de mierda. El problema es que no sé dónde coño... ¿Qué? ¿Qué haga qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Me había que haber jugado esto antes, mucho. Es que siempre decía... Lo voy a jugar, lo voy a jugar. Y siempre se me ha pasado. ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! Para encontrar el santuario me cago en la puta, eh. ¿Pero qué es esto? Remove the Nile First. ¿Que remueva el qué? ¡La madre que la parió! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡A la mierda! ¡No me toques la polla, gola! A ver, por aquí. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Un bubo! ¡El santuario! ¡El santuario! ¡La puerta, qué! ¡La puerta, qué! ¿Ahora qué hago? ¡You don't have! ¿Qué tengo que... ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué dice? ¡Tú, bubo de mierda! ¡Esto, bubo de mierda! ¿Esto? Sí. ¿Qué si yo pongo algo ahí? ¿Qué me dará algo especial? Vale, pero el que tengo que poner? Sí, pero es que si me quieres apuñalar cada vez que... ¡Casa! ¡Casa! Esto es casa. ¡Ey, que si es casa! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no me... No me campes. No me campes. Me encanta que dice... Que... Supongo que no... Que no quieres me ayuda o algo así. Pero... Es que en plan... ¿Cómo? El búho. Pégale un hachazo ahí que te... 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 Te debo el búho. ¿Qué quieres que te dé? Yo que sí. Tengo que darle algo. ¿Pero qué tengo que coger? Cualquier cosa. O sea... Supongo que le valdrá cualquier cosa. Pero no me hagas... Pero no me campes. Una mano. Espérate. ¡Ojo! Igual no hace falta... A ver, a ver. Toma. ¿Esto no sirve? Pensaba que era esto. ¡Ah, no! ¡El conejo! ¿O qué? ¿Qué tengo que darte? Si me dices el... Si me dices que tengo que darte... Como... Pues... Como no es una cosa de estas naranjas... A ver... Va a ser muy sencillo. Va a ser. Vamos corriendo izquierda... Tengo muchas cosas. ¿Qué remueval? ¿Qué? Agáchate. ¡Eh! ¡El conejo! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Que me ha tirado la hacha y todo. Esto va a ser complicado de cojones. ¿Qué tengo que coger? ¿Qué cojo? ¿Qué hago? ¿Qué mierda? Si te apoyas... Nada. No hay nada. No puedo coger nada. ¿Y si es el hacha? ¿Cómo? Ya la esquivada que le he hecho. Vale. ¿Y si es el hacha? ¿Y si es el hacha? Mierda. Me he perdido. Voy a darte un hacha. A ver si te gustan las hachas. Te traigo un hacha. ¿Es esto? Lo he puesto a la puerta con el hacha, ¿eh? Toma. ¿Un hacha? ¿No quieres un hacha? Si las estas son muy bonitas. Las estas son muy bonitas. Alto sábico. Qué dato curioso. ¿Esto me cura? Es que... Es que creo que antes me curó. Voy a probarlo. Ya que no es... ¿Dónde está la mano? ¿Esto me cura? ¿Eh? Que sí me cura. O sea, antes me había curado. Pero que claro... No, 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 no. No me cura. Mierda, tío. Mierda. Mátame. Estoy muerto. Toma. Vale. Pues nada. Hay que descubrir qué tenemos que ofrecerle. Y no me puedo curar. Esa es la putada. Bueno, pues está en dificultad extrema. No, no me saltes. No me saltes. Con el hacha yo estoy seguro que se puede hacer algo. Oh, espérate. Vamos a... A ver que hace muchas cosas y... Quiero que... Bueno, esta vez. No, 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 no. A mí no me hagas... Eh... Superataques. De verdad, no hace falta. Vale. Las cosas estas azules eran los búhos. Que yo me estaba liando y es que hay un búho por ahí. Está por la puta cara. Os lo dije que el hacha en apalgo. Bueno, mira, por lo menos... Qué maja. Por lo menos me lo ha dicho. ¡Te meto con esto! Que te meto con esto, eh. Mira lo que va andando. Te meto con esto, eh. Sí, mira, pela. No, pues nada. Hace un buen día, eh. ¡Santuario! ¡Casa, casa, casa, casa! Ahora el santuario está en otro lado. ¿Qué está pasando? No, es que esto tampoco dice nada. O sea, dice... Que escapes. Y ya está. Y jódete. Esto me gusta. Llego a esa mierda. Llego a esa mierda. ¡Héllalo aquí! ¿Y ahora qué? ¡Un conejo! Te veo un hachazo, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¡Elisu! Dime algo, pero... ¡Ayúdame! ¡No me pegues! ¡Mira, está el conejo este! ¡Oh puta! Está intentando ir en plan... ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es otra salida? ¡No, gente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es suficiente. ¡Mierda! El hacha del principio. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me ha tirado el hacha! ¡Ay, mi madre! ¡Mierda! ¿Qué pasa eso, gente? ¡Hola, que me he capado! Vaya Esto no es un buen ending A tomar por culo Esto no es un buen ending Ay la polla Ay la polla ¿Verdad que yo con estas gilipollas Yo ya tuve bastante No la quiero volver a ver Así que vamos a volver al menú Y vamos a volver a intentar esto Puede haberle dado al retry pero Es que no se si me se da para el final Exactamente este es uno de los finales Tiene 5 finales Esto tiene 5 finales Hemos conseguido Conseguimos este, ahora tenemos otro Bueno igual Uno de los finales es jugando el otro modo En plan el normal, yo que se Con el, bueno que vamos a Intentar pasarnos esto No, la verdad es que yo con el ISO estoy muy bien Así que no necesito volver a ver a la otra imbecil A la rubia esa Vamos a ver señores Tenemos que encontrar algo Pierda No puedo quitar el mapa Vale aquí está presionado Hay que encontrar algo Que ofrecerle Pero el que Si es que no se que tengo que ofrecerle Pero que es el que esta clava Que es lo que esta clavao Que es esto Dice que quita el clavo primero Ay espérate En el santuario creo que vi unas cosas Igual es que se pueden coger Osea Yo pensaba que no se podían coger Porque igual estaban dentro Vale el hacha no sirve para absolutamente nada Salvo para conseguir un ending de mierda Que vaya mierda de ending También te digo Así que No se si esta por aqui Ojo No hay un carajo No hay un carajo No hay un carajo No hay un carajo Claro Por supuesto que no Vale el santuario creo que va a estar Es que encima se aparece El sitio random Bueno por aqui por aqui Tengo que encontrar el puto santuario de mierda Para ver si puedo coger Los objetos que Me dejaba ello Porque no se si estan dentro del santuario O estan accesibles Y me los da para que yo consiga esto Y yo como gilipolles He estado dando En vueltas media hora A ver que me encontro un bad ending Pero no es eso lo que quiero Y un palo Osea con el palo Se pone con el palo Hola Vale no Creo que eso es un no Creo que eso Me ha querido decir que no Se rie Lo sabe Estoy dando vueltas en círculos Ah por aqui por aqui A ver aqui Nada Nada Santuario 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 Por favor No Ah espérate No Me han engañado Me han engañado Me han engañado Tu callate rubio de mierda Que me tienes contento Que no esta el puto santuario De los huevos Mira todo el mapa Mira todo el mapa Lo que he desbloqueado No encuentro santuario No encuentro un carajo Que no se a donde ir Espera Puedo ir por aqui Ostia no Ese es el final de mierda Joder Me han engañado Otra vez Ah que ese es el que esta silbando Es el conejo ese de mierda El chakra el isu Y es el conejo de los huevos Es el conejo de mierda No es que no hay nada Hermano Mira que me he repateado Todo el mapa ya Y no he encontrado Jajajaja ¿Puedo iniciar esto? Si por favor Me ha estado a 40 de vida Ya me había echado 80 hachazos ya Hola conejo de mierda Tu dueña me quiere cortar el cuello Que te parece Bueno pues Mira Que lo decía de broma No te preocupes Por lo menos este modo Me gusta más que los otros Debo decirlo Pese a que estoy sufriendo Encontrar esto Pero me gusta más Si hacemos una cosa Tu me dices al santuario Y yo te dejo que Me dejes a 50 de vida Sin ir El santuario El santuario Si, 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 si Por favor Madre mía A ver A ver si aquí ¿Ves? Aquí hay dos cosas Voy a soltar esto No, no Aquí no entras ¿No? Aquí no entras ¿No? Uy mi madre Se va A ver Pues entonces No sé que tengo que Un palo ¿Necesitas un palo? He estado como Media hora Investigando A ver Que coño Es lo que tengo que darle Y es que Para abrir las puertas De ese santuario O sea He estado hablando Con un chat GPT ¿Sabes? Preguntas a un chat GPT Que investigue Según eso Según chat GPT Es el corazón De El corazón De Saiko Que me dice Que está en el santuario Y es que he visto Vídeos que sí Pero yo le he preguntado A ver No lo encuentro Que investigue Las mismas actualizaciones Y me dice Que está en sitios Random Que puede estar En algún sitio Random No sé Ojo Estas 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 son buenas Eh Justas Estas Se me ha curado Obviamente Un chaval Me acaba de salvar La vida Me acaba de salvar La vida Porque ya sé Lo que hay que hacer Ya sé Como el cabrero El santuario Ese de mierda Me ha salvado La vida Es que Ay que hijo de Que cabrón El Habupain Tío Es que hay que Meterse en un modo De estos Y lo abres desde aquí Es que el Habupain Es un Efectivamente Había que meterse Un modo de estos De bloquear una cosa Tío Aquí hay que buscar El santuario Y tienes que Meterlo aquí Tío Que cabrón Que cabrón El Habupain Ajá Vamos a comprobar Primero Que esto está abierto Vamos Vamos Por partes Me acaba de decir Que vuelva para allá Vale pero espérate Yo solo quiero comprobar Me ha dicho Que vuelva para allá Literalmente Este juego Más retorcido De lo que yo pensaba Claro o sea Habupain Lo ha pensado Para que juegues Los otros Pero claro Yo pensaba Que era indiferente O sea Que daba igual Como en el Otro Psycho Que los mocos Son independientes No sabía Que es que Estaban conectados Mira Esto está cerrado Si me ha dicho Que vuelva para allá Vale pues Vamos para allá Mira esto está abierto ¿Ves? Aquí si está abierto Vale Hombre Zorra hija de puta Rubia de mierda Pero será Zorra puta Marida Es que no sé Si es que aquí Tengo que encontrar Es que ya no sé nada Yo ya no entiendo nada Otra vez Que me repate Todo el mapa Y tampoco Encontro nada El santuario Ay Elisu Te quiero Te quiero Con toda mi alma Elisu Vale efectivamente Que susto Yo pensaba Que se me había bugueado Vale Ahora Tengo un martillo Que te parto la cara Tú Ahora no aparece La tía esta Ahora cuando quiero Que aparezca No aparece Si es que os digo yo Que os toca pelotas De cojones Que pasa Zorra de mierda Va a reventar la cara Pero Me cago en su puta madre Toma Le he dado Le he dado Le he dado A la zorra Le he dado Te voy a reventar la cara Te voy a reventar la puta cara Zorra He fantasado Para hacer esto Desde que juego Tu puto modo De mierda Toma Le he dado Que te calles Que te calles ya Batalla epic El martillo El martillo El martillo Me lo había dado Para reventar la cara Lo que pasa Es que no aparece La guarra Hostia Que bien Que rico Ha sentado Es que la odio De una forma Vale Ahora me escapo Si me ha dicho Que coja la llave Y me escape Si ella quería matar El Isu Si Vale Ahora me escapo Me voy a la mierda Y ahora que Se la va a llevar Fíjate a la otra Mira que gilipollas Un tío este Esta guarra No muere Ni pa' dios O sea Taja PT Tenía razón Tenía que dar El corazón De Del psycho Pero lo que no sabía Que es que tenía que Meterme en el modo Ese Para dárselo Que digo No encuentro el corazón De psycho No lo encuentro Y es que tenía que Meter el modo ese Si La verdad es que si Vale Ahora tengo que Armar el peluchito Oye de verdad Ahora no encuentro Ninguna Vale Vale si No te quejes Jandro No te quejes Que ahí tienes una pieza Jandro Que te queja ya enseguida Coño Jandro Hostia Comenzando Toma Aquí tengo una pieza ¿Qué hago con ella? Eh Ah que esto es el cuerpo O el culo O que es esto No se que Ah es el cuerpo Que coño Que coño si Que esta tumbado Joder Que sabe Vale Tengo que encontrar Otra parte Más Oye Y tú Susu Yo Aquí O como te llames A ver si te pones A hacer ejercicio ya Porque me tienes Hasta los cojones Con tu fatiga Espera 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 No Ya esta Corre coño Hola Dos partes más Pero no hay nada ¿Y aquí? Tampoco Que guay Pieza 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 No hay nada Tío No hay nada No hay nada Ahora no encuentro piezas Aquí hay una Aquí hay una ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Espera Espera Espérate Espérate Martillo Espérate 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 Coge el martillo De mierda Me va a poner difícil Me va a poner difícil Me va a poner difícil Porque quiere que sea Que valga la pena Que valga la pena Si retrasado Si retrasado Si retrasado Puede haber Hala Hostia que muro Eh A ver Soy gilipoya Pero No da igual Es una entrada Falsa Mierda Que pensaba Que se puede ir por ahí Pero no Que está conectado Si no me matas En el proceso Me queda una pieza Todavía Y 40 de vida Muero Pero míralo Ahí está Joder Pero Si me vas a matar Nos están Ok Tío Ay Personaje De mierda Hace ejercicio Me tienes hasta los cojones Aquí no hay nada Aquí no hay nada Perisu Por favor Espero que Si me mata No reinicie el muñeco Lo voy a reiniciar Porque es así Habuken de gracioso Un puto muñeco Tío O sea Una mierda De estas Bueno Que ya no sé Dónde mirar Ya Y eso Que al principio De esto Me dice No pierdas el tiempo No 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 Por favor No 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 Hasta aquí Dime que está aquí No hay nada Tampoco Tío No hay nada No hay nada No entiendo Dónde está No 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 Es que me quedo Corre más personaje Joder No corres nada Tío Ya te estás cansando Pero tío Espera Que esto no lo he mirado Qué carajo Tío ¿Y aquí? ¡Está aquí! No 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 Elisio Elisio Espérate Elisio 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 Espérate Espérate Me va a matar Ay la madre Que me parió Elisio Elisio No Hoy mi madre Elisio Elisio Por favor Déjame Déjame Elisio Un momento No ¡Hijo de puta! No te canses ahora Mamón de mierda Eres una mierda Casa 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 ¿Nada de inmortalidad? ¿Ah sí? Elisio Ahora soy muerto O tal vez ¡Pero se me ha dicho que eres muuuh! Supongo que creo que me ha dicho que vaya a la salida Que está por aquí Y aquí tiene que pasar más fiel Y ahora ve Vale, gente Es por la otra puerta Me dice cuando hayas entrado en una rueda y digo Coño, ¿que tengo que volver o no? O sea, sí, tengo que volver pero es que tengo que ir por la... Staff, Staff No hay ca... No hay ca... Involve... Pero es inmortal No... No entiendo nada No entiendo nada Eso todavía estás... A ver aquí Igual es que tengo que escapar aquí, eh Que también puede ser Que así... Que así... Que así... O sea, tengo que... Llearme a... 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 Te voy a reventar la cara cuando te vean Lo puedo volver a hacer otra vez y no me... ¿Pero dónde estás? Aparece que te voy a reventar la cara Ah... Ah... Esto es Psycho No, esta es Psycho, coño ¿Por qué suena un teléfono? ¿Pero por qué suena un teléfono? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué suena un teléfono? ¿Qué pasa? ¡No! Sí, pues dime cómo ¿Cómo escapamos? Psycho Psycho Psycho, ¿cómo escapamos? No entiendo nada ¿Qué hacemos? Y así un mordido, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? A ver, hay que encontrar a la zorra A la rubia Y meterle martillazos, le derrogamos la llave y nos piramos Vale Psycho está aquí ¿Y dónde está la...? La tipa ¿Pero por qué es una música de piano? ¿Qué está pasando? Que no me estoy enterando en nada Psycho, ¿sabes dónde puede estar... La rubia de mierda que no aparece? Ni aro, no aparece la rubia, te lo estoy diciendo ¿Voy al santuario? Que no se me está perfecto Esta es Psycho Aquí está No, pero Psycho no te... Se ha bugueado todo, se ha bugueado todo La madre que te parió No, pero Psycho quítate en medio No puedo A ver... Que no se... Psycho ... No, pero... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Ya es bueno? Pero porque ya está todo... ¿Alguien se ha enterado de algo? ¿Alguien se ha enterado de algo? ¿Alguien entendió algo? ¿Por qué no entendió nada? ¡Ah! ¡Tengo que escapar con ella! Dijo que tenía que escapar con ella. ¿No? ¿Antes? Vale, eh... Pero voy a coger el martillo por si viene la guarra. La ensayo vamos a escapar. Ah, pero no tengo las llaves. Que si la tiene la otra. La tiene la gilipollas. Coño, está la... No, fuera coñas me perdió. ¿Y yo dónde está la...? ¡Psycho, me cago en la puta! Gente, me perdió... No sé dónde está... No sé qué está pasando... No sé qué ha pasado, es reivío, pero... ¡Psycho, de verdad! Me tienes hasta los huevos. Gente. Pero espérate que encuentre la puta salida primero. ¿Por qué no encuentro la salida? De verdad, me estoy cabreando. Me estoy cabreando de una forma... No entiendo absolutamente nada. No sé dónde está la salida. Y otra. Pues creo que no está la puta salida. De mierda. Mirar un árbol se va a llevar un martillazo. Como me sigan tocando los cojones. Tengo que escapar con ella. Sí, tengo que escapar con ella, pero... ¡Syko, se convierte! Estoy intentando, Psycho, encontrar la puta salida. A ver, tiene que ser por uno de los sitios donde yo he estado. Por huevos, o sea... No, es que hemos dicho que esto no... ¡Es esto! ¡Syko! ¡Vente! ¡Syko, vente! ¡Vente, cojones! ¡Vente! Deja, vamos. Vamos a escapar. Vamos a la verga. ¡Asayaka! ¡Hala! Tú, pero... ¡Venga, llévate a la chabala esta ya! Y... Y cazaros y todo ya. Venga. Ahora tiene que hacerse el drama. Ahora tiene que hacer el drama. ¡Venga! ¡Iko! Venga. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, pues está bien currado esto, eh. ¡Hostia! Y ahora tenemos esto. ¡Su puta madre! ¿Y aquí qué pasa? ¡Ay, mi madre! ¡What the fuck! ¿Esto qué es ahora? ¡Ay, madre mía! Esta hijaputa, el Isu. Esa es. El Isu le va a cortar el cuello a la hijaputa esta. ¡Veas! ¡Qué pollas! ¡Ya se había escapado con Psycho! ¡Te voy a partir la cara! ¡Oh! ¡No me creía que me pude meter con el bate! ¡Vale! Es que te voy a meter con el bate, pero... ¡Vale! Pero la... Vale, 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 vale Lo he pillado, lo he pillado Dice que no lo ha matado Vale, vale, pero Pero es que me ha persiguió, joder Dice que tengo que quemar Pero es que necesito, a ver Tendré que quemarlo en el santuario Porque si no, en otro sitio Como no me den un mechero aquí mágico, de repente Lo que no entiendo es por qué el Isu me está hablando Es que me encanta que el Isu me esté hablando Y a la vez me esté pecando Eh, ya no soy mortal Ah, no, es verdad, que tengo que coger el poder Vale, vale Me ha dicho que no la mate No la mato Ok, no la mato Vale, pero Pero, pero en plan Si no me zampas Pero es una hija de puta, ¿no? A ver, la cosa es que no sé si Estoy intentando buscar el santuario Porque supongo que tendré que quemar las cosas ahí ¡Hostia, se ha aturrado! ¡Se ha aturrado! Vale No me jodas que Voy a aprovechar para Tengo que quemar como No sé, no me he enterado bien Es que me lo ha hecho todo rápido Y yo con la otra tía Voy a ver qué es lo que me ha dicho exactamente Porque no me he enterado Buah, chavales Voy a abrir el juego Lo que estaba diciendo A ver en inglés Ya que lo he tenido en inglés Todo el juego No lo voy a poner en español Vale, es que No he podido concentrarme En leerlo Porque estaba peleando con la otra Ha dicho básicamente que Si los amuletos estos Que estáis viendo aquí Que supongo que se refiere a esto ¿Qué es lo que se refiere a eso? Pues que Que los queme La cosa es que Me suponía que tenía que quemar eso Sí, porque eso antes no estaba en ningún lado Entonces supose que tenía que quemarlo Pero la cosa es que No sé cómo Pretende que lo queme Si no tengo Mechelo Por eso digo que estaba buscando el santuario A ver si A ver si ahí Ahí tengo un mechelo o algo Pues que sé No sé cómo pretende que lo queme Dice que tengo que quemar Todos los amuletos Que se encuentran por el bosque Que es esto Si yo suponía que era esto Pero Pero la tía esta no me deja Hostia No, es que Necesito Necesito algo Para quemar eso Buenas tardes Necesito algo Eh, se está comiendo Qué pollas Porque se está comiendo Una ma... ¿What? ¿Por qué se está comiendo esto? ¿Me lo como? ¿Te imaginas? ¿Y qué me está dando cosas? Eh, pero ¡Qué pollas! Me ha dejado comer una manzana Comida Masticada ya Y un hacha ¡Lo destruyo con esto! ¡Ojo, eh! ¿Me ha sacado o no? Nada, necesito algo Para quemar eso O sea Como no lo quemé Con el pito No sé Voy a ver si encuentro El santuario Hostia La puta esta Aquí todas Son tocapelotas profesionales Pero no es la rubia esta ¡Eso es una cosa de puta! Te lo juro Tanta coño ¡Qué pollas! Se la ha cargado No, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Le ha cortado el cuello Le ha cortado el cuello ¡Pero qué cojones! Elisu ¿Pero qué has hecho? No es que tenía que estar viva ¿Por qué te lo has cargado? Hermano Le ha cortado el cuello Eh, lo dije Ojo que lo predije Digo Le va a cortar el cuello Efectivamente Le ha cortado el cuello Chaval ¿Pero ahora qué hago? ¿Qué te lo cuento esto? ¿Le pago las tijeras? Aquí va Lo con esto Zas Me hace gracia Es que dice Deja la viva Y vaya Le corta todo el cuello Chaval Y que yo me alegro Pero vamos Que no entiendo entonces Por qué me decía Que lo dejase viva Me encuentro Yo no he encontrado Santuario Hostia, ¿otra vez? ¿Le ha cortado el cuello otra vez? Su objetivo Su objetivo más tarde Era cortar el cuello Ella ¿O qué? No sé si me ha querido vacilar O qué Pero es que Me lo ha dicho En plan como En cuanto a la tercera tarea O algo así No sé Me lo ha dicho Es un poco como No sé si vacilando O qué Igual es que No creo que la otra Fuera importante Porque si se la puede cargar Elisou Yo eso no lo puedo controlar O sea Digo Está elisou aquí Si se la puede cargar Así como si nada Supongo que tampoco Sería tan importante O elisou Si te la cargas Me haces un favor Bueno La otra es a partir A ver Necesito en plan ¿Dónde está el coño? El santuario Que está por aquí ¡Hostia! Se pegan ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hijo! ¡Pelea épica! ¿Puedo hacer yo? ¡Toma! ¡En vista de eso ¡Me pega a mí! Vale Ya hemos visto La pelea épica Ahora vamos a hacer la misión ¡Madre mía! Elisou es got Estoy viendo Estoy disfrutando Viendo como sufre la rubia Es que no me sé Ni su nombre ahora Pero es que me la suda ¡Es un logro! Vale Y ahora que Ojo el hacha ¿Qué pasa ahora? Tiene una Tiene una llave Gente Tiene una llave Elisou tiene una llave Esa quedó ahí fija Ahora no ataca Ahora no hace nada Tiene una llave Tiene una llave Creo que se ha buggeado Se ha buggeado Gente Creo que la he buggeado Madre mía Bueno Yo a lo menos Me está siguiendo pero está bugeada A ver si puedo dar con el puto santuario de los cojones Aquí está, aquí está, aquí está Se la ha cargado, dime una Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues se la ha cargado Vale, ya está, ya sé cómo hay que hacer Vamos a reiniciar Vale, gente, ¿os acordáis del palo? Que no se vio para nada Pues resulta que sí Que se quema con eso Que digo, necesito un mechero o algo Vale, necesito un palo Me cago en su puta madre Es que es pesada, niña No lo voy a matar Voy a dejarla viva Si se la acarga el Issu que se la acarga el Issu Pero Yo quiero encontrar ¿Qué pasa? ¡Hostia! Pelea Se lo va a cargar Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí podía escuchar la risa del Issu Pero ¡Toma! ¡Vale! O sea, la carga, pero bueno, pues me sale a la carga. Yo encantado, eh. Vale, ahora tenemos que conseguir un palo. Mira, dándole un palo. Vale, pero no hay que... Hay que tener que encontrar el santuario. Urgentemente. Mira, el Isu es más maja porque me da chance. Es como la otra, que es una guardia. De mierda que no la encuentro. No encuentro el puto santuario. Me cago en la puta. El Isu, ¿dónde está el santuario? Ayuda, El Isu. Voy a morir. Y yo sin encontrar el santuario. ¡Motra, me siento! ¡Casa, joder! Hostia. No me rajas el cuello ahora. ¿Qué? ¿Por qué me ha quitado 5 de vida? En fin, tengo un palo. Pero no quiero que se rompa porque no lo necesito. ¡Joder! Estoy perdiendo. Me ha bugueo el Isu otra vez. ¡No, no se ha bugueo! Me ha engañado. Pensaba que se había bugueado. ¡Mierda! Me ha quedado entendido. ¿Ya no me dices nada? Ya que me nací. Está hasta el oso o algo. Sé que no me pase esto. A ver. Vamos a ver, señores. Con calma. Vamos a coger este puto bate de béisbol. Le vamos a darle la cabeza a esta tía. Me la voy a cargar. Hija de puta. ¡No! Bueno, si el Isu te va a cortar el cuello más tarde. O sea que me da igual. Es que no me especifica más. Aquí está el santuario. Casa, casa. Esto es casa. Esto es casa, esto es casa. Ya hemos encontrado donde está el santuario. Pero ahora necesito... Un palo. Vaya. Es que de verdad, justo cuando no quiero algo... Me lo encuentro siempre. Y ahora que lo necesito, no está. Palo, palo, palo. Oh. Y ahora esto quema. Y ahora si la puya. Vale, espera. Vamos a ir a un... Creo que a la otra le han rajado el cuello. Joder, justo se me ponen. No hay nada más. No hay nada más. Vale. Que tengo que quemar siete. Siete más. No, no lo han rajado el cuello. El Isu, El Isu. Cárgetela, El Isu. No me toques la polla Vale, pues dámelo ¿Me lo das? No, esta no me lo das Ah, pero soy retrasado Es en plan, tengo que hacer Un tiro así, en plan, en plan así En plan, en plan A ver que me tiene que dar Que corras más, coño ¿Qué me tienes que dar? Ah, que esto es el bate, coño Digo, ¿por qué no lo puedo quemar? Es que es el... Joder, tío De verdad Ah, pero que tengo ese otro palo ¿Cómo? ¿Por qué no puedo...? Sí, esto es un move del juego Porque aquí me dice que vuelva y conseguir un nuevo Esto es a weo ¿Por qué estáis, Lucas? ¿Algo? Patataka-taka. Mierda, no me sale. Karateka, el coño. Me estaba atrabando. Vale, antes de que se apague vamos a... Creo que se ha quedado guardado, porque me han hecho 6 ahora. Me voy a marcar al final, si que no te lo esté. ¡Tú, ya se la creo! A ver, vamos a contar. Serán 8, y quema 2, 7, 6, 3, 4, 5, 6. Sí, 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 se van quemando. ¿Qué? ¡Eh! Aquí no tienes que estar reci... Que no... Que no puedes estar aquí, que no puedes estar aquí. Se lo ha pasado por el... ¿Qué cojones se lo ha pasado por el coño se lo ha pasado? ¿Qué cojones, tío? ¿Ha roto las normas? O aquí vale todo ya. Vale. Venga, total tirón. Madre mía, estoy on fire. No me toco la polla. Machu está aquí. Machu está aquí. Pero por lo menos me he cargado ahí 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. No tiene tirón. Hay que cagar, hay que cruzar otra vez. Joder. Eres pesita. No hago eso, no busca nada. Porque el zorro no quiere. Vale, ya entiendo O sea, me arraigue solo cuando me mata La otra, solo quiere Solo quiere ser ella la que me mate No quiere que me mate nadie más Mira, se le ha cargado Se le está cargando, mira ¿Qué hace? No, no, a mí no me pegues, eh No, no, a mí no me pegues Se ha agobiado ¿Qué ha pasado? Nosotros Vale, está por aquí sonando Sonando por aquí, sonando por aquí Aquí está, aquí está A ver Vale, pone que faltan tres No me tengo que sacar hoy ahora, tío Faltan dos, joder Se queda ahí No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, joder Ojalá un final sea que te corten el cuello Pero... Me dejáis ya Gracias Tengo que quemar dos más Se puede A ver, no se lo proyecte esta persona Eres más fea, chaval Yo no sé cómo alguien te puede encontrar Bonita Esto sí que es hermosura Esto No tú, rubia de mierda Mira, te voy a llevar a que te mate Lissu Mira, fíjate Venga Mataos ahí Ahí está Ahora nos vamos antes de que nos apuñen a nosotros Qué malo, qué malo Vale Nos queda uno, gente Y aquí, el último Ya tengo que ir para allá Y ahora tengo que volver Dice que se ha abierto Claro, ahora viene ninguno Es el móvil ¿Por qué esta imbécil tiene al tío este? Creo que era el amigo de... No sé si es Akira o el amigo del... De Akira No sé Hostia, mira mi cara, bro Vamos, la cara pasa más Siete O no sé si es un móvil... No sé si es el móvil de ella, eh Igual le he dicho el móvil de ella Porque yo creo que no espero No contesto porque está muerto o qué Pues llamo a este Ocho, cinco... Ah, igual tengo que ir a donde ha muerto ella Es el móvil de esta, tío Vale, pues... No encuentro otra cosa que salirme No tengo que ir Me cago en la puta Y me hace hasta aquí la tía, tío Ah, ese es... Ah, no Ha dicho exit Vale, no había leído lo de exit Dice la salida Salida Vale, me ha dicho que... ¿Me ha puesto el santuario al lado? ¿Me ha puesto el santuario al lado? Qué maja Vale, ¿qué tal? Buenas tardes Ay, pero que me había contestado el móvil Es pesado que está Es pesado Madre mía, no puedo hacer nada No me he dejado Pero tú, muévete Joder ¿Estaba por aquí? Vale, ¿qué tal sería falsa? Que estoy, está la porrida Ay, lo que estoy Y otra vez Que no encuentro salida Santuario Todo, no me he puesto nada Aquí está la salida Esta Pero necesito ir al... Aquí, coño A ver Ahora que Y ahora que Ah, es que esta es una especie a Bendy Es que hay varios tipos de finales, es en plan, tenemos que coger, tengo que volar al santuario, joder Esto, esto lo he tenido que buscar Ha hecho recuerdos y ya se ha quedado La gente, creo que me he equivocado, a ver He mirado y es que, igual tengo que irme a... Tengo que mirar, a ver si es aquí Vale, era aquí Que me había equivocado, pensaba que era en el otro, no, es aquí, es ahí Vale, dice que golpea al conejo Y... El conejo que está por ahí, pues... Y pues nada, que lo traigo para allá, supongo, creo que me ha dicho A ver si estoy buscando... Bueno, bueno es que no está la otra zorra, está el Isu, solamente Lo cual es nice Bueno, hay que encontrar el santuario ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Vale, ahora puedo hacer el gilipollas, ya se ha mudado. Bravo, Jandro. Tú también. Buscar el conejo de mierda. He fallado el tiro, gente. He fallado el tiro. No sé si es el Isu la que está hablando. Yo he supuesto que es el Isu porque... no sé. Igual no es el Isu la que... yo todo el rato pensando que era el Isu. Creo que estaba hablando y creo que sí. Y supongo que es el Isu porque parece que es la que... Como la que está detrás de todo, ¿no? Como la que es inmortal, se la pela todo. Yo he supuesto que es el Isu. Ahora el juego del Isu un par de veces tampoco va a aparecer. Y se peta el juego ahora, tío. Yo es que estoy hasta la polla. De verdad. Y se peta el juego ahora. Yo es que no puedo más. Estoy hasta los jugos, tío. Se me acaba de petar el juego, tío, otra vez. Ya es la segunda vez que peta el juego de mierda, tío. Yo es que no puedo más. No, tío. Se ha quedado con asco y es el Isu, tío. Ella. Se refiere a El Isu. Que ahora me estoy ralendo. Es que creo que es otra entidad, eh. Creo que no es El Isu. Yo he supuesto que era El Isu. Bueno, aún así El Isu me sigue cayendo bien, así que... Joder, puto conejo de mierda. Pero lo he cruzado un par de veces y ahora no aparece nunca, tío. Estoy hasta la polla. Y una vez que me lo encuentro fallo el tiro. Es que estoy hasta los cojones. Nacho, Nacho está aquí, tío. Pero si esto es santuario, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Se va, se va. Ahora no aparece el conejo. Ahora no nos silbará en toda la partida. El conejo es otro hijo de puta que ahora no aparece. Me lo he cruzado varias veces, pero ahora que tengo que ir a por él no va a aparecer. Este, obviamente, ya he visto El Isu ahí detrás. Ahí está, ahí está. ¡Pero! ¿Qué dice, bro? ¿Pero qué dice, bro? Creo que yo solo tengo mala suerte en que... Vamos a volver a intentar. Bueno, lo único que haces es este. A ver. A ver. Pira, pira, pira. Tengo que traer, pero no sé dónde está... No, me jodas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate, cállate la boca. Te pones a escaparte ahora. Me cago en su madre, me cago en su madre. Me cago en su madre, me cago en su madre. Me cago en su madre, joder, puta. Se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar. Eres una mierda, bro. Eres una mierda, bro. Ahora tengo que ir detrás del conejo este de mierda, tío. Tengo que subir en un árbol, ¿verdad? Es que... No me toques la polla ahora. Es que ni se te ocurra. Vale, ahora hay que ir como sea el puto santuario. No, 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 no. Me cago en sus películas. Cállate el sexto metámalo, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, si deja de mover, se la mue- ¡No, tío! Pero, pero es que se mueve Es que es- A ver, se sabe ¿Qué? What? Ah, muchas gracias Ah, mira, muchas gracias, que majo Majo, maja o un... Yo no sé No es el Isu, entonces O sea, que pensaba que era otra realidad del Isu o algo así Pero no sé Hostia, y si es el puto Habupen que se ha metido en el juego y todo Estaría gracioso Me da llave, que japo Otro final Otro final Bueno, este no es el final que sacamos O sea, de en el ante Es un día Apeta el juego Apeta el juego Y si me queda con la cara de la tía esta Lo voy a esquitar Antes de que se me atarde Sí, sí, este final es el otro Que tendré que volver aquí Y tendré que abrirlo No entiendo ¿A quién? ¿A Alisu? ¿O se lo tengo que dar a la rubia? A ti, igual se lo tengo que dar a la rubia Es que esas suspiraciones Me hacen dudar de si es el Isu Te lo digo en serio ¿Está aquí por aquí el Isu? ¿O es que se está en paz en todo? Yo es que no entiendo nada ya Dijo que era del Isu Así que supongo que se lo tengo que dar a ella No la escucho reírse Creo que tiene que ser la rubia 100% Igual tengo que irme Aquí Vale, empieza la rubia Ah, por eso decía que no la matara Vale Espera, pero ahora no está el Isu Cuidado Me cago en tu puta madre ¡NOOOOO! ¡NOOOOOOO! ¡NOOOOO! 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 El Sartorio, gente Tengo que darse a lo a ella ¡Ah, chula! ¿Dónde estás ahora? ¡NOOOOO! ¿Como? ¡NOOOOO! 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 ahora what the fuck Ese no es el ojo de Lissu Qué pollas, qué pollas Hermano Bueno, que es una música aquí de rock and roll y todo Ahora corres, ¿no? Zorra Se lo va a cargar Cárgate, cárgate, cárgate Toma, toma Toma, toma, toma Hola, 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 hola Dios La he destrozado, chaval Madre mía, el conejo No te quiero Era el conejo de mierda, tío Que va a estar a mi servicio ahora El conejo no, chaval Si vas a juer, entonces Vuelva país Que wahro, huevo ¿Ha? ¡Ah! ¡Qué mejor conejo! ¡Era el conejo! ¡Psycho! ¡Hala, qué bonito tío! ¡Era el conejo, bro! Yo diciendo que era el Iso ¡Ah, que el Iso no! Vale, el Iso aún no... Como si venga a Beso Que son las 3 de la mañana aquí ¡Despierta! 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 ¡Como si venga a Beso! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Me va a hacer gritar aquí a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Tú te crees? ¡Eve, se has enrojado! ¿Te gusta Saikon? Yo era... ¿Quién ya había? El Shinji de mierda Era Shinji, sí Decía que podía ser Akira y era Shinji Esto se me ocurra algo, ¿eh? 482 ¡Injueve! 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 Hace por ahí, ¿por qué leyes? Debe un buen día, ¿verdad? ¿Puedo ir a su casa? No, me dejaron ir a la escuela. ¿Puedo ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? No, no, qué bonito. ¿Por qué? ¿Los están aquí? ¡Como solo ahí, ¿verdad? Es que no hay miedo. ¿Hay un poco de calor? Me... Me estoy bien, pero... ...es un... ...el hijo de la madre... ¿Es que no es preocupante? Él es que me ha terminado. No me hagan descanso. ¿No? Sí. Así que... ...porque nos vamos a ir a ir a pasar una hora después. Si. Este es otro imbécil también, sí. ¿Y ya no hay más? ¿Qué es? ¿El bloque o qué? ¡Extremo! ¡Ay, mi madre! ¡Ah, chavales! Sabía que era el iso y era el puto conejo y encima nada porque era todo un sueño, ¿sabes? Bueno, sí, sí, de hecho lo pone, pero... Vamos a ver si está el iso. Aquí está el iso. Y que bueno, la verdad es que ha estado... Se ha ido. Tu pero el iso. A ver, está aquí. Bueno, la verdad es que ha estado bastante interesante. Ya, ya está aquí otra vez porque ya me he pasado todo eso, así que... Ya he vuelto toda la normalidad. Ha estado bastante guay, la verdad es que hacer un... No sabía que esto iba a ser un modo historia aquí... Guay. Así que nada, lo que falta de este juego... Porque claro, esto era un spin-off. Y al fin y al cabo, todo esto inventado. Era por el que es el de Halloween. Y como podéis comprobar, pues era todo un sueño. Nada de esto es real, quiero decir. Entonces, pues... Sobre todo me gusta que al iso le hayan dado más protagonismo porque antes era como... A esa porción. Antes era como... Como un easter egg. Y... Está el conejo de aquí otra vez. Silbando. Era como un easter egg en el modo Yanjir. Con Saiko. Y ahora pues es como que ha tenido más protagonismo. Y bueno, de hecho... Aunque al principio yo pensase que esa voz era de ella. Toma ya. Esa voz no fuera suya, pero como podéis escuchar... Habéis podido escuchar. ¿Veis? En los gritos que hace, pues... Tiene su propia voz. Y una de las cosas es que... Un defecto que yo le sacaba al iso. Que creo que nunca lo dije, pero era eso que... Que tuviera la voz que Saiko. Porque si no, no tiene identidad, pero... Entonces, pues mira. Está bastante guay que le hayan dado su propia voz. Y... Y la verdad es que este modo está entretenido. Y ya digo, lo que falta de Saiko, pues es en plan... Modo este pesadilla que aún no ha salido. Yo creo que... No sé si llevan dos o tres años ya. Que llevan desarrollo ese modo. Pero bueno. La verdad es que como esto no lo está haciendo ni una empresa ni nada. O sea, funciona pues... O sea, plan... Que sitio. Entre colegas, ¿no? Como... Dos gentes millonarias aquí, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Toma su tiempo porque quieren... Sobre todo el creador Hagopeng que está todo... Está todo piola. O sea, está todo guay. No haya bugs según lo que voy. De lo que iba a descubrir últimamente. Me haría F5 para... Para hacerme una miniatura con el iso. Pero bueno. Esto no es Minecraft. Pues supongo que tendréis que... Tendré que dejarlo. Pues nada. Espero que os haya gustado. Esta es la de vídeos. No os preocupéis por el otro final. Porque el otro final creo que era un... Pasándose el modo normal. O sea, no siguiendo toda esta historia. Así que bueno. Me da un poco la eso. Lo interesante era esta. Así que pues nada. Nos vemos aquí con el iso. Y luego que nos veremos con Saiko hasta que... Cuando saquen el... El modo pesadilla. A menos que me dé por... Jugar los modos extremos estos que... Que hemos desbloqueado. Así que pues nada. Adiós el iso. Te quiero. A vosotros también. Gracias por apoyar... Y ver los vídeos y todo eso. Y pues nada. Ya no vais a suscribiros. Como siempre os digo. Y pues... Pues chao. Chao. No hay patada. Va a pedir el vídeo. ¿Qué? Ja, ja, ja.